Muchas veces arrancamos el año con una lista de propósitos y cuando llegamos a diciembre nos damos cuenta que pudimos tachar uno y dos porque el resto no pudimos cumplirlo. Si te pasa esto como a mí, te recomiendo que mires este video porque te va a ayudar un montón. Hola chicos y chicos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a esta nueva sección que espero que les guste porque estoy muy emocionada de hacer. Hace mucho tiempo que tenía ganas de empezar a hacerles videos un poco más dedicados, algunos libros que a mí por lo menos me ayudaron muchísimo y quería compartírselos porque estoy segura que a muchas y muchos les va a ayudar. Y en el video de la semana pasada cuando les comenté y les recomendé algunos libros les pregunté si les copaba esta idea, muchas se coparon así que acá estamos con esta nueva sección que me tiene como un poco nerviosa porque no sé si les va a gustar pero que yo tengo muchas ganas de hacer, así que acá está. Y para inaugurar esta sección vamos a empezar con el libro Hábitos Atómicos de Jane Clear. No voy a hacer más introducción porque no quiero que el video se haga eterno y porque hacen 40 grados y yo tuve que apagar el ventilador para poder grabar porque si no se escuchaba un ruido bárbaro, así que ¿qué les parece si empezamos? Muchísimas veces nos pasa que proponemos un montón de cosas, sobre todo a principio de año que es cuando tenemos las energías un poco más renovadas y decimos bueno, este año quiero aprender a manejar, quiero empezar a hacer gimnasia más regularmente, quiero comer más saludable, quiero leer más y así un montón de propósitos que escribimos generalmente o por lo menos lo pensamos y que después se nos va complicando un poco y que terminamos abandonando. Esto puede ser por muchas razones y creo que el principal motivo es que estamos acostumbrados a que todo sea inmediato. La sociedad en general está preparada para que tengamos todo al alcance de nuestras manos, que no tengamos que esperar ni para pedir comida ni para absolutamente nada. Está todo como muy ahí, hasta los videos de Instagram cada vez son más cortos porque queremos ver todo como inmediatamente, no queremos esperar absolutamente nada. Y creo que eso es un poco lo que boicotea nuestros propósitos durante el año. Cuando vemos que quizás lo que queremos tarda un poco en llegar o nos cuesta más de lo que habíamos pensado, solemos como decepcionarnos o frustrarnos un poco porque no sale precisamente como queremos y ahí es cuando terminamos abandonando. A mí me pasaba muchísimo esto y este libro me ayudó un montón para mirar los propósitos de otra manera y empezar a actuar para lograr eso que queremos. Y el eje fundamental de este libro es precisamente los hábitos atómicos, que básicamente son acciones muy muy pequeñas que podemos ir adquiriendo, que son fáciles, que no nos van a demandar demasiado ni van a ser muy complejas y que a medida que las vamos sumando nos van a ayudar a lograr ese propósito. Quizás son tan pequeñas que sumarían un 1% de nuestro objetivo y pensado así uno diría no es nada. Pero cuando uno va internalizando un concepto, un hábito, va teniendo la costumbre de hacer algo en lo mínimo que podemos, no nos va a resultar un gran desafío y lo vamos a ir haciendo poco a poco y eso en el conjunto nos va a llevar a lograr nuestros propósitos. Y algo que precisamente el autor plantea es concentrarnos en el proceso y no tanto en el resultado final. Si yo por ejemplo quiero empezar al gimnasio porque, no sé, quiero marcar mis abdominales, que el resultado final o que nuestra atención no esté puesta en quiero marcar mis abdominales, sino en ser consciente y hacer aunque sea un poquito todos los días y eso nos va a llevar a ese objetivo final. Si nos planteamos de repente voy a hacer 50 abdominales cada 20 minutos para tener los abdominales perfectos y bla, 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 probablemente lo hagamos una, dos veces, nos frustremos y abandonemos todo. Porque nos estamos concentrando más bien en el objetivo final y no en un sistema, en crear hábitos pequeños que nos acostumbren a eso, que nos conviertan en esa persona que queremos ser y que sea más fácil de lograr internalizarlo y no perderlo, sino que sea precisamente ya un hábito adquirido. A modo de resumen muy general, obviamente el autor lo que plantea son tres etapas para cambiar estos hábitos y tres pasos a seguir. En cuanto a las etapas, una sería cambiar de hábitos, la segunda cambiar los procesos y por último cambiar de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo por ejemplo tengo el propósito de leer más, de convertirme en una persona que lee constantemente, primero voy a tener que modificar ciertos hábitos porque voy a tener que adquirir nuevas rutinas que me lleven a poder permitirme leer más. Y esto está relacionado a lo que les decía de cambiar el proceso, preocuparme más por todo el proceso y no por el resultado final. Voy a leer, no sé, 20 libros en un año, sino concentrarme en aunque sea leer dos páginas por día. Y por último el tema de la identidad quizás puede sonar un poco raro, pero lo que él plantea es ¿cómo es esa persona que yo quiero ser? ¿Cómo me imagino que tengo que ser? ¿Cómo es una persona que lee todos los días medio libro por día? Estoy exagerando un poco. Pero ¿qué hábitos lleva esa persona para poder lograrlo? Y quizás probablemente le dedique menos tiempo a YouTube, probablemente le dedique menos tiempo a Instagram, probablemente sume ese hábito a otros hábitos que lo hagan potenciar su propósito, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué tipo de persona tengo que ser para lograr ese propósito? Y no tienen que ser cambios radicales en nuestra vida porque en general cuando nos proponemos cambios muy radicales y muy distintos a los que somos nosotros, nuevamente solemos frustrarnos y abandonar el proceso. Por eso él plantea precisamente concentrarnos en el proceso en cosas muy muy pequeñas que sean fáciles de hacer y que nos lleven a ese objetivo. Y el primer paso para lograr nuestros objetivos, para adquirir un hábito nuevo, él lo plantea como hacerlo obvio o visible. ¿Qué significa esto? Que no tengamos que pensar demasiado cómo vamos a hacer, cuándo, dónde, en qué momento ese hábito nuevo, sino formarlo de una manera o planificarlo para que entre en nuestra rutina, para que no tengamos que estar precisamente pensando en el momento de tengo ganas de hacer gimnasia pero no porque hoy tengo tal cosa que hacer, sino definir un día, un horario, un momento en el que vamos a hacer nuestro hábito y que no tengamos que pensar demasiado al momento de realizarlo. Y algo interesante que él plantea en cuanto a este punto es sumar un hábito nuevo a uno ya adquirido. Por ejemplo, si yo tengo ganas de meditar, puedo decir voy a tomar mi café de todas las mañanas y después voy a meditar. Entonces sumarle un hábito nuevo a uno ya adquirido, que no pienso que me tengo que preparar el café, me levanto y lo hago, va a ayudar a que pueda lograr ese segundo hábito que quizás no es tan común en nuestra rutina. ¿Y por qué plantea esto de no tener que pensarlo demasiado? Porque precisamente, como siempre les digo y les he hablado en otras oportunidades, la motivación es efímera, dura dos segundos. Y cuando uno quiere lograr algo, lo que tiene que poner en juego es la disciplina. Cuando uno ya se acostumbra a un hábito, no tiene que pensar si tiene ganas de hacerlo, si no, cuándo, dónde, cómo, sino simplemente lo hace. Paso número dos, hacerlo atractivo. El nombre lo dice todo, que lo disfrutemos, que sea algo que nos hace bien. Precisamente en esto está bueno concentrarse en el proceso y no en el objetivo para no frustrarnos demasiado si no logramos enseguida lo que queremos. Sino que cada hábito que vamos sumando sea agradable para nosotros, nos guste y nos haga sentir bien. Y acá él también plantea una especie de sistema de recompensa. Si, por ejemplo, yo tengo que concentrarme en trabajar más porque estoy trabajando desde mi casa y me distraigo mucho con el celular o lo que sea que esté pasando, lo que puedo hacer es decir, bueno, dejo el celular en otra habitación y cada una hora de concentrarme bien en el trabajo y lograr algo que tengo que presentar, que hacer, voy y agarro el celular cinco minutos como una especie de recompensa. Entonces esto lo que va a hacer es que ese trabajo que estemos haciendo sea un poco más grato, a pesar de que quizás no nos guste, porque sabemos que después se viene el otro, la recompensa después de esa acción. Obviamente esa recompensa no tiene que ir en contra de nuestros objetivos. Si yo tengo que empezar a hacer ejercicio, comer más saludable porque necesito bajar de peso, por ejemplo, y cada vez que digo, bueno, salgo a caminar 20 minutos y la recompensa es llegar y comerme un kilo de helado, y va a estar como un poco en choque entre nuestro objetivo principal y esa recompensa que estamos obteniendo inmediata. El paso número tres es hacerlo sencillo. Como su nombre indica, no tiene que ser algo demasiado complejo que todo lo que tengamos que hacer en el medio para lograr nos termine desviando de nuestro objetivo, sino que sea algo simple, fácil y ponernos metas en ese proceso que sean de fácil alcance para nosotros y que no nos sea una complicación. Si yo quiero comer más fruta todos los días, voy a tratar de ponerla a la vista y no esconderla en el último cajón de la heladera que cuando abro quizás lo primero que tengo a la vista son, no sé, chocolates. Entonces la idea es precisamente hacerlo más sencillo, que yo pase por la cocina y diga, ah, una fruta y me la como. Entonces eso va a facilitar nuestro proceso para alcanzar el objetivo. Y él acá plantea dos puntos interesantes. Uno es el momento decisivo, el momento ese en el que decimos, por ejemplo, hoy tengo que hacer gimnasia o todos los días a las cinco de la tarde voy a hacer gimnasia. Son las cinco menos un minuto y digo, ay, qué fiaca, no tengo ganas de hacer gimnasia. Ahí entra el juego la disciplina y el momento decisivo en el decir, no me importa, me pongo las zapatillas y hago igual. El acto simple de ponerte las zapatillas te va a incentivar a seguir haciendo el resto, así sean precisamente el otro punto que él plantea, dos minutos. Esto de hacerlo sencillo implica precisamente quizás ir muy de a poco, como el 1% que les nombraba hace un ratito, y él plantea los dos minutos. Por ejemplo, dos minutos de caminata, dos minutos de leer un libro. Si yo te lo digo así, tenés dos minutos para leer un libro, que incluso lo puedes hacer mientras, no sé, esperas el colectivo. Ahora, si tu propósito es leer más y te planteas directamente, necesito leer dos horas por día, y quizás no tengas tiempo, se te complica un poco más, pero si simplemente yo te digo, lees dos minutos hoy, dos minutos mañana, ya serían cuatro minutos, seis minutos después, es un hábito que vas a ir adquiriendo de a poco y que dos minutos no te significan nada. ¿Por qué? Porque el punto no está puesto en leerme todo un libro en una semana, sino en ser esa persona que lee todos los días. Así sea, dos minutos hoy, dos minutos mañana, y el ir avanzando, ir adquiriendo ese hábito de lectura todos los días, va a ser que después con el tiempo puedas adquirir el hábito más grande que querés, que quizás sea leer un libro por semana. Y el punto número cuatro me parece muy interesante, porque en realidad va un poco en contra del punto número tres, que es hacerlo sencillo. Se los voy a explicar. El punto número cuatro es hacerlo satisfactorio. Y el autor plantea que los seres humanos estamos como en una constante búsqueda de placer, pero que sea un placer que no sea demasiado complejo de adquirir, ni tampoco algo que sea muy fácil. Como que nos estimula y nos da más motivación algo que se nos complique un poco, pero que sepamos que es algo posible de hacer. Y si bien no va en contra del punto anterior, creo que es como un poco la combinación perfecta, tenemos que ver qué cosas nos motivan a nosotros, qué cosas nos gustan, cuáles resultan súper mega sencillas y cuáles muy complicadas, y plantearnos objetivos que sean como ahí en el medio. Nuevamente, si yo quiero, por ejemplo, hacer gimnasia todos los días, y me planteo de una entrada hacer una hora y media, quizás me resulte un montón, sea un objetivo que nunca voy a alcanzar, que me frustre, que no tenga ganas de hacerlo y que lo abandone, pero quizás si yo les planteo hacer dos minutos por día, digan, no me voy a poner las zapatillas y cambiarme para hacer dos minutos, es como demasiado sencillo y también lo terminan abandonando. Entonces, ponernos algo en el medio que nos motive, por ejemplo, voy a hacer, puedo hoy simplemente 15 minutos, pero voy a hacer dos abdominales más que ayer. Cosas que nos vayan como motivando, que sean como un reto de alguna manera, para no abandonarlo, pero tampoco que sea demasiado complicado, y que lo terminemos abandonando porque es un objetivo incumplible. A modo de ejemplo personal, yo tenía ganas de leer más, pero sentarme a leer y dedicarle tiempo a eso, la verdad es que no estaba hoy por hoy dentro de mi rutina, porque aparte estoy estudiando, tengo como un montón de actividades, pero dije, bueno, si bien el objetivo es leer libros, y en este momento no puedo hacerlo, un objetivo intermedio sería escucharlos. Y sumé este nuevo hábito de escuchar libros a un hábito ya adquirido, que es salir a caminar todas las mañanas. Entonces, en vez de escuchar música o escuchar cualquier otra cosa, me pongo un audiolibro y sumo a ese recorrido de caminata que hago, un libro que quizás en una semana ya lo escuché todo, o en menos días, porque en general el audiolibro se escucha más rápido que leerlo. Entonces, si bien no es el objetivo principal que me hubiera encantado, que sería leerlo físicamente, es un objetivo intermedio que a mí la verdad es que me sirve, me gusta, que lo pude incorporar en mi vida a través de otro hábito ya adquirido, y que hoy por hoy es parte de mi rutina. Y bueno, ese fue un resumen muy resumido de este libro. Si les gustó, si les copó la idea, que eso es un poco para lo que hago este video, como para que tengan un pantallazo general, y que si les copa lo puedan ir a leer. Pueden encontrarlo en papel, pueden encontrarlo en algún libro electrónico, e incluso creo que en YouTube lo pueden escuchar en audiolibro, y en la aplicación que yo les recomendé la semana pasada, Evox, también está ahí. Cuéntenme si ya conocían este libro, si les parece interesante los puntos que plantean, si pudieron quizás identificarse en algo de todo esto que dijimos, en sumar quizás algún hábito que le hicieron inconsciente a un hábito ya adquirido, algo, ¿cómo hacen ustedes para incorporar un nuevo hábito? Si tiene el patrón de este libro, o quizás tienen nuevas ideas que nos puedan ayudar a incorporar hábitos que queramos. Y como siempre, si les gustó el video, no se olviden de darle like, de suscribirse en el botoncito de acá, y de abajo quise suscribirse, saben que me ayudan un montón. Tampoco se olviden de activar la campanita que está al lado del botón que dice suscribirse, para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y eso es todo, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video, espero que les haya gustado, que les haya servido, y nos vemos la semana que viene en otro video. ¡Gracias!